Creo que es una herramienta muy valiosa y nosotros desde la escuela tratamos de aconsejar, sugerir a las familias porque realmente se ha convertido en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, en una dificultad, en un obstáculo para el proceso que tienen que realizar los niños y no los papás. Está muy bueno como herramienta de comunicación para cuestiones que salvan el momentito de apuro de alguien que no asistió, compartir algún momento lindo que hayan vivido relacionado a la jornada escolar o algún viaje, pero siempre tiene que ser medido. Es lo que nosotros consideramos como política educativa, que esto viene a un poco a obstaculizar la tarea de los niños porque los papás se han convertido, sobre todo grupos de mamás, es lo que nosotros observamos que se da en la realidad escolar, se han convertido como en la agenda de los niños y entorpecen su tarea porque cuando la ceño, el profesor decide dar una tarea para hacer en el hogar, la tiene que hacer el niño como pueda, con lo que entendió, es darle la posibilidad. Y el WhatsApp, el grupo de WhatsApp muchas veces quita la posibilidad al niño de tener una duda, de no entender una situación problemática, de no comprender qué material había que traer. Quita la posibilidad, ¿por qué digo? Porque cuando ese alumno no estuvo tan atento, no lo registró, tiene la posibilidad de venir a encontrarse con su maestro y que su maestro tome una medida respecto a eso. Y cuando digo tomar una medida que le está ayudando a crecer, a ser independiente, a ser autónomo. Y también tener en cuenta que su cuaderno, su carpeta, su libro, su trabajo es privado, es algo que el niño construye en un proceso que no es fácil, que tiene que utilizar muchos recursos, procesos mentales para poder plasmar en un cuaderno eso. Y de pronto, el niño ni sabe, no se entera y su mamá toma una fotografía y la publica en el grupo y se multiplica. ¿Qué pasa ahí con la intimidad y con ese sentimiento del niño de decir, bueno, se da cuenta, es consciente? ¿Qué pasa con el sentido común a veces? Muchas veces el niño ni se entera, como te digo, y sí, yo tengo en recuerdo cuando en el inicio del WhatsApp una nena pequeñita de los grados más bajos tuvo un episodio, un conflicto, vino por un conflicto con la seño porque ella decía que tenía una letra horrorosa. ¿Y quién te dice? No, me dijo mi amigo, me dijo mi mamá, me dijo, ¿cómo mi mamá? Bueno, pasó que había faltado un compañerito, alguien pidió, tomó la foto de su cuaderno y comentaron, comentaron porque los chicos son muy tiernos o muy crueles, tan pueden serlo. El cuaderno de comunicación es una herramienta de todas las instituciones, entonces ese es el contacto, ese papel, el que va a la casa y vuelve. Y si falta algo, lo resolvemos en la escuela. A veces hay papás que quieren entrar al aula, a veces inconscientemente, ¿no? Para tomar una foto de lo último que quedó porque a ver si copió todo. No, no lo permitimos. Tienen que tener ellos las oportunidades de asumir una responsabilidad. Y si los chicos ven que tienen resuelto, entonces van dejando de lado su responsabilidad. Total, la mamá lo sacó en la foto. Total, la mamá lo pregunta por el grupo. ¿Podés mamá preguntar? Es el comentario de algunas mamás. Entonces, bueno, también lo trabajamos con los chicos. Estamos invadidos por la tecnología, pero lo tenemos que saber utilizar bien, que sea valioso, que sea beneficioso, que dé luz, no que oscurezca nuestra vida.